a las tasas ganaderas. Yo creo que ya no es el coste que nos provoca eso, sino sí que es la pérdida de tiempo. Ir a una delegación, hacer una guía, salir con el coche, ir a una entidad bancaria, pagar esa tasa, volver a la delegación, coger tus papeles. Nuestro tiempo cuesta, nuestro tiempo vale. No es el dinero, pero sí que es. Es un problema de gestión y queremos eliminarlo. En la gestión es eliminarlo. Incluso dijimos que ponen un tarjetero en las delegaciones. No ha sido posible. Un reto por delante. Hubo una orden también de ataques que sí que la tenemos, pero que sea coherente con las sentencias que se han fijado en los tribunales. Es decir, si ya hay seis tribunales que han realizado una sentencia donde dice, todos coinciden, cómo hay que indemnizar los ataques de lobos. Y cada uno de los ataques de lobos, la administración es la que tiene que indemnizar y, por lo tanto, ni duda, vamos a querer una orden que sea coherente y negociada, no unilateral como la que tenemos ahora, negociada con las partes aceptadas. Que las partes aceptadas, por supuesto, somos los ganaderos. También queremos un PDR. Tenemos que... Es como una especie de repetición porque antes me salía la tierra lo de hoy. Pero un PDR que, si bien en ejecución hemos ganado, pero no hemos ganado el PDR que queremos. Es decir, programa de desarrollo rural que vaya verdaderamente al... a quien conviene el sector rural. Es decir, al sector productor. Medidas, agroambientales, mejoras, mejoras de pastos, mejoras de explotaciones, sobre todo incorporación de jóvenes, ayudas a infraestructuras. Tienen que tener la mayor inversión posible dentro del PDR. El PDR se diluye por muchos motivos. Protección civil, todo está muy bien. Bombera está igual. Bien. Todos tenemos exceso de ese PDR. Pero la comunidad de Madrid es la que menos parte de ese PDR invierte en el sector primario. No queremos tampoco mucho. Queremos ser como las demás comunidades.